¿Qué es la vanguardia que se expresa en Rusia y en otros lugares de Europa? La revolución rusa activamente y que se va a encontrar con un desenlace impensado hasta ahora en el momento que es que va a triunfar la revolución, no va a pasar como la gente de la nueva objetividad o del expresionismo que adhirió a la revolución comunista o anarquista o socialista en Alemania y fracasó y fue aplastada. No, acá va a triunfar el constructivismo, va a acompañar los primeros años de la revolución rusa, va a ser propaganda de la revolución, del comunismo activamente, va a haber grandes diseñadores que van a participar activamente haciendo propagación del régimen comunista. El cine, la fotografía van a participar de esta difusión de la revolución y va a haber estéticas muy similares a otras corrientes que ya hemos estudiado. Fíjense que el constructivismo tiene aspectos en común con el futurismo, aunque ideológicamente se contraponen, porque los futuristas ya lo hemos visto que van a adherir a ideologías de extrema derecha como el fascismo, mientras que el constructivismo adhiere a la extrema izquierda que es el triunfo del comunismo, simplificando. Entonces vamos a encontrar una, en esta breve introducción que estamos haciendo del constructivismo, una fascinación por lo industrial. Justamente veamos que el contexto cultural va a estar relacionado, como hemos dicho, con la revolución rusa. Entonces vamos a encontrarnos que desde el punto de vista estético está la exaltación de la máquina, en ese sentido hay una afinidad con el futurismo, y considerado en las bellas artes tradicionales como artes burgueses, formales, que había que ser, directamente había que suprimir. Entonces en el próximo bloque vamos a ver las principales manifestaciones del constructivismo. Gracias.